El homenaje al Ramiro Tarija de Z7 Este amor que nació junto al mar y bajo el sol Ven niña ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Ven niña ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Siempre estarás en nuestros corazones, lorito Tarija Si me quieres ayudar, piensa en alguna solución Quiero desligarme de esta preocupación, complicado estoy Ya no sé qué voy a hacer, me complico más y más Y sin darme cuenta, lío el mío, voy Problemas me sobran Pronto quiero ya vivir sin problemas desde hoy Y seguir mi vida sin complicación Fueran mis problemas Hagamos las paces tú y yo Porque así lo deseamos, no importa que diga la gente Si lo que quiero es felicidad de tu amor Y de mi amor, si lo pides te doy El sol ya se apagará Y yo vivo soñando Que algún día tú volverás A calmar esta soledad Y en que siempre te amaré Con la fuerza de hoy Con la fuerza de hoy Con la fuerza de hoy Ves, yo quise darme la vida para no mirar Esa tú, tu infame traición Que me ha hecho ver Lo peor de ti Y tú, que amas y das El dinero que Olvida perder Me iré Donde nunca más Pueda llegar Tu imagen a mí Con el verano Llegaste tú En un otoño Te vas, te vas Con el verano Con el verano Llegaste tú En un otoño Te vas, te vas Se me está yendo tu cariño Con el paso del otoño Yo que estoy por ti dudando Y el amor Y el amor Y el amor se está acabando Se desvanece la ternura Que llegó con el verano Donde están nuestras promesas Todo, todo está muriendo Con el verano Llegaste tú En un otoño Te vas, te vas Con el verano Llegaste tú En un otoño Te vas, te vas Si piensas que otro amor Pronto te va a llegar No creas que es así Todo está muy bien